La temperatura en Lima, 18 grados, Tarapoto, 33, Cusco, 15 grados, 5 de la tarde con 4 minutos. Mediante un comunicado, el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, José Williams, oficializó que dicho grupo de trabajo citará al ministro del Interior, Luis Barranzuela, este miércoles 3 de noviembre para que brinde explicaciones sobre la reunión social que habría organizado en su vivienda el último 31 de octubre, entre otros asuntos. En otras informaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la ejecución total acumulada de la inversión pública al mes de octubre mantiene su récord histórico en los últimos 20 años al registrar una ejecución de 28.543 millones de soles, monto que representa un avance del 52.8% respecto al presupuesto institucional modificado del año. Continuamos con la información en vivo desde el cercado de Lima, esta vez con nuestra compañera Marías Tiznado. Contigo Marías, te escuchamos. Chantal, buenas tardes, información en vivo para Exitosa, desde el Quirómiro, que está aquí en esta redonda, donde el día de hoy los comerciantes, quienes han estado vendiendo sus productos por Halloween, se encuentran ya espaquetándolos debido a la culminación de esta festividad. Muchos de ellos nos comentaron que están guardando justamente esta mercadería para las próximas campañas. Mencionar también que el día 29 y 30 fueron los días donde se incrementó la venta como nos manifestó la dueña de un stand. Escuchemos. La venta este mes, ¿cómo ha sido? Bien, muy bien. ¿Les ha ido bien? ¿Han recuperado parte de lo del año pasado? Hemos recuperado y hemos ganado también. Porque ha sido el 29 y 30. ¿29 y 30? ¿Y ayer? También, también se ha vendido. ¿Y ahora toda su mercadería la empaca a guardarla a la próxima campaña? Guardarla el próximo año, si Dios nos permite. ¿Qué precios más o menos variaban sus productos? Ha estado entre 80, 100, así. ¿Ha sido una buena campaña? Bien, yo creo que sí. A pesar de todo lo que estamos haciendo, la gente ha salido a comprar pasos, sí. Igual la gente siempre no se olvida de las tradiciones de la urea araña, siempre. Eso es Capitán América, todo eso de frases siempre se vende, siempre sale. ¡Suscríbete al canal! En el ámbito regional estamos enlazados con nuestra compañera Lourdes Calla hasta Puno. Adelante Lourdes, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo. Tres personas murieron y cuatro resultaron heridos tras el choque múltiple ocurrido en la vía Juliaca-Cusco, cerca del Puente Maravillas. El auto Kia de matrícula X1X393 impactó frontalmente contra la combi de matrícula Z7L899 y este afectó a un auto de matrícula Z5C164. Los fallecidos fueron identificados como Javier Mamani Quispe, de 43 años, conductor de la combi. El conductor del auto Kia, que no fue identificado, y la copiloto de este auto, Elizabeth Vicente Pérez, de 28 años. Los agentes de serenazgo y bomberos auxiliaron a los heridos identificados como Mariano Mamani Vargas, de 72 años, Lipsia Parque Ramos, de 27, William Pari Quispe y una menor de 5 años. Personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito y el fiscal de turno desarrollaron las diligencias en medio de la lluvia que se registró en esta ciudad. Los cuerpos inertes fueron trasladados a la morgue de la ciudad a la espera de los familiares. Se conoce que la combi realizaba el servicio de Juliaca hacia Zángaro y el auto Kia viajaba a la ciudad de los vientos. Desde Puno, informó Lourdes Caña para Exitosa Perú. Y en el ámbito internacional, un juez de los Estados Unidos desestimó siete de los ocho cargos de lavado de dinero contra el empresario Alex Saab para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición. Cinco de la tarde con nueve minutos. Continuamos en los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno.